Bueno, reciente lo contábamos con Noelia, apenas arrancó el noticiero este encuentro de gobernadores con Guado de Pedro, también con el jefe de gabinete Mansur, con algunas ausencias importantes. Gobernadores de la oposición que dicen, no, no voy porque no estoy de acuerdo con este tema. Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Hola Sergio, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Cuál es el tema? El reparto de los fondos que la Nación le quitó de coparticipación en la ciudad de Buenos Aires. Porque en su momento Mauricio Macri por decreto había traspasado la policía a la órbita del jefe de gobierno porteño que se tenía que ser cargo de la gestión policial y en ese caso también mayor erogación para el centrito. Sí, 120 mil millones de dólares de pesos. De pesos. Se calculan actualmente, hablamos todo en dólares. Sí, sí. Estamos dolarizados hasta en eso. 120 mil millones de pesos es lo que le dio Macri al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno de Alberto Fernández se lo sacó. Se lo sacó cuando hubo una revuelta de la bonaerense que se le hizo a Kicillof y que llegó incluso hasta Olivos. Entonces, ¿solucionaron el conflicto? ¿Le dieron aumento? ¿Los que pedían a la bonaerense le dieron más presupuesto? ¿Cómo hicieron? Le sacaron la plata a Rodríguez Larreta, que lo tenía para la gestión policial y lo llevó entonces a la provincia de Buenos Aires. El otro tema es que... Quito acá y llevo para allá. En el medio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue a la Corte. Fue a la Corte pidiendo la inconstitucionalidad. ¿Qué ha hecho la Corte? Les ha dado un plazo que vence ahora en abril para que se pongan de acuerdo, para zanjar diferencias y si no se viene el fallo. Lo que calcula el gobierno es que va a ser adverso a su posición, entonces va a tener que restituir esos fondos. Bueno, está buscando apoyo político el gobierno de Alberto Fernández. Quiere el apoyo de todos los gobernadores del PJ. Claro, todos los gobernadores del PJ, pero no los radicales. Y allí está el gesto de Rodolfo Suárez, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy y también Gustavo Valdés, el gobernador radical de Corrientes, que no asisten a esta convocatoria porque no quieren ratificar que esta coparticipación, que era de 1.4 o de 3.5, pase a 1.4 en la ciudad de Buenos Aires, porque ese es darle un aval político al frente de todos en contra de quien conforma esa coalición en Juntos por el Todo, Juntos por el Todo, Juntos por el Cambio. Claro, ¿qué dice el gobernador Suárez? Que no va directamente para alinearse con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Larreta. Claro, es más, viene ahora Rodríguez Larreta, seguramente habrá un agradecimiento por ese apoyo, pero todavía la cuestión de fondo no está zanjada porque lo va a decidir la Corte de la Nación. A todo esto, la coparticipación es un tema muy cerrado, ya se reformó por la Constitución del 94, solamente se puede modificar lo que le corresponde en porcentaje a cada provincia si todos levantan la mano, si todos se ponen de acuerdo con uno que vote en disidencia. No se puede modificar la coparticipación federal, que son los impuestos que se recaudan en las provincias, pero que administra después la Nación, como por ejemplo el IVA, ganancias y otros impuestos. Ahora, ¿qué pasa? La provincia de Mendoza en ese ranking está penúltima. Siempre ha sido perjudicada Mendoza. Muy perjudicada. Me acuerdo, reclamos de los primeros gobernadores después de haber lo que pasaba aquí en la provincia, reclamos permanente. Uno hace la comparación, por ejemplo, con, supongamos, con San Luis nomás. ¿Y por qué? Bueno, tienen tanta plata para obra pública y es porque tienen una mejor coparticipación. Sin hablar de las administraciones. Estamos hablando de cómo recaudan y cómo reciben de la Nación. Una duda que me queda, Carlos. ¿Qué quiere el presidente Alberto Fernández con esta reunión? ¿Qué le quiere pedir a los gobernadores? Porque si la Corte le da la contra al Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional le tiene que devolver esa plata a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué quiere que hagan los gobernadores? Es la última palabra, lo de la Corte. Pero como todavía no falla la Corte, quizás sea una forma de presión, de apoyo político. No será lo único. Porque, ¿qué dice? No es el Distrito de Buenos Aires versus la provincia de Buenos Aires, la estrategia que está planteando ahora el Gobierno Nacional. Sino es distribuir en algunas provincias, para darle lucha al narcotráfico, temas fundamentales para brindar seguridad. Y para eso hacen falta recursos. Recursos que van a ir a parar, por ejemplo, a Santa Fe, por el narcotráfico Rosario, o, por ejemplo, a Misiones, que es una provincia fronteriza, o a Salta, que también es una provincia fronteriza, la frontera norte, y también allí hay que darle lucha al tráfico de drogas. Ahora, ¿con qué recursos? Y bueno, ¿con eso qué le sacó la Ciudad de Buenos Aires? Por eso busqué este apoyo. Y con ese apoyo, quizás pueda llegar a presionar, eso no se sabe, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa es la demostración. Están reunidos ahora. Estaba ahora por comenzar la reunión. Bueno, bueno, esperamos novedades, cualquier información, lo vamos a aportar aquí en el mediodía, pero va a ser una jornada tensa, un día caliente para presidencia de la Nación, para los distintos representantes y los gobernadores. ¿Qué quiere el Gobierno Nacional y qué pueden darle las provincias? Y sí, y es todo un problema este de redistribuir lo que hay, lo poco que hay, digamos. Una misma torta que no se agranda y esa torta a ver cómo la repartimos. Como, por ejemplo, el informe que daba recién de la harina y el subsidio, se le saca a un sector para darle al otro. El tema es cuando ya ese sector se va quedando sin. No es el caso de la soja, que, bueno, hasta el momento, como han subido los precios internacionales, hay alguna posibilidad de que pueda compartir parte de sus ingresos a regañadientes, pero con otro sector para poder subsidiar el pan de los argentinos. Muy bien, muy claro. ¿Algo más? Nada más por ahora. Bueno, lo esperamos mañana. Bueno.